El acuerdo, digamos, con la parroquia Nuestra Señora de la Merced, acá en barrio Alberti, con las autoridades y quienes llevan adelante la parroquia, en este caso con el padre Felicia, quien, bueno, nos ha dado la posibilidad de disponer un espacio que se denomina Casa de Curabrochero, y ese es un espacio especial justamente diseñado para ofrecer a la comunidad diferentes actividades, fundamentalmente en lo que hace a actividades de formación en oficios, fundamentalmente esto, y bueno, es un lugar que desde hace ya algún tiempo se encuentra inactivo porque las actividades que se venían realizando han sido suspendidas y bueno, la posibilidad de poder reactivar esto a través de poder estar trabajando con la actividad barrial y disponiendo un espacio que es realmente para nosotros para poder llevar adelante estas actividades es fundamental, poder tener un espacio dedicado a ello, donde poder estar localizados específicamente, y esto fundamentalmente en barrio Alberti, que es donde ya venimos llevando adelante algunas actividades, sin duda nos va a dar una gran posibilidad de trabajar en forma más cómoda, tener un lugar fijo, establecido, donde podamos también tener mejor interrelación con la comunidad y que la comunidad conozca justamente el lugar a donde puede llegar a la universidad desde otros sitios, esa es la idea.